No me eches la culpa, si tú me orillaste a actuar de esa manera Se te olvidó ponerle un poco de conciencia Me descuidaste por completo, para mí nunca tenías tiempo El cambio de ella, a todas horas me ofreció su compañía No como tú siempre ocupada, había escarcha en nuestra cama El cambio de ella, siempre a la orden cuando yo la necesito Conmigo siempre complaciente, tan disponible para verme No te queda poner esa cara, ni hacerme preguntas del por qué fallé Ella sí me dio el lugar, que contigo no encontré Mientras tú me dabas más la espalda, ella poco a poco más me enamoraba En cambio ella, a todas horas me ofreció su compañía No como tú siempre ocupada, había escarcha en nuestra cama El cambio de ella, siempre a la orden cuando yo la necesito Conmigo siempre complaciente, tan disponible para verme No te queda poner esa cara, ni hacerme preguntas del por qué fallé Ella sí me dio el lugar, que contigo no encontré Mientras tú me dabas más la espalda, ella poco a poco más me enamoraba Mientras tú me dabas más la espalda, ella poco a poco más la espalda, ella poco a poco más me enamoraba Mientras tú me dabas más la espalda, ella poco a poco más me enamoraba